... Pero bueno, qué sorpresa. Si es mi viejo compadre. El fideo campa a sus anchas. ¿Qué haces aquí? ¿Te han puesto a limpiar recetas? No. He venido a comprobar lo hijo de puta que eres. ¿Y me has seguido hasta el baño? Ya sabes. Estás siempre rodeado de mucha gente. Aquí se habla mejor. Adelante entonces, hablemos. ¿Qué coño quieres? Mil millones. Y me largo. Mil millones. ¿Sabes cuánto se tarda en amasarlos? Tienes razón. Mil son poco, mejor dos. Fideo, se te han secado las neuronas en la cárcel. Ni te debo nada. Ni te voy a dar nada. Ahí te equivocas. Porque todo lo que tienes en el bolsillo lo has conseguido a nuestra costa. Pero es hora de compartirlo. Como en los viejos tiempos. Lo mismo para todos. Y si me niego, ¿qué harás? Te arranco la cabeza y le tiro por el retrete. Vaya. El fideo se ha hecho un león. Y a mí, ¿qué me pareces más ciervo que felino? ¿Sabes que con qué sirve eres hombre muerto? Puede ser. Pero no me importa una mierda morir. Y te juro por mi hijo que llamaremos juntos a las puertas del cielo. No te lo pienses mucho. Que tengo prisa por irme. Fideo es un pobretón. Se ha echado un buen farol, pero al final se contentará con mucho menos. Bastará con 200 millones y un billete de avión. ¿Qué coño, 200 millones? Yo a ese no le debo una mierda. Es más, la próxima vez que me venga así, le arranco la cabeza con estas manos. Matar a alguien de la banda no me parece buena idea. Sobre todo ahora que el frío podría volver y saldar cuentas con Bufoni. Tener tantos frentes abiertos es malo para los negocios. El frío, y dale con el frío. ¡Estoy hasta los huevos del frío! Me parece que hasta ahora se lo ha pasado muy bien en África. Tostándose al sol y jugando con los camellos. Igual hasta ha hecho bien. Distrayéndose un poco. ¿Tú qué dices? ¿Le damos esos 200 millones al fideo? Algo habrá que darle en algún momento. Bastantes problemas nos ha traído. Entonces le damos esa cantidad al viejo fideo, ¿vale? ¿Lo ve, maestro? Siempre hay que fiarse de las mujeres. Ahora las que mandan son ellas. Oye, quería disculparme. Te juro que me arrepiento de todo el fideo. Déjalo ya. Dime qué quieres y lárgate. Dandy puede darte 200 millones. ¿200 millones? Ese hijo de puta ahora me viene con limosnas. Hazme caso. Cógelos. ¿Ahora eres su perro guardián, Cíclope? ¿Qué le digo, Dandy? Que prepare el dinero y se vaya a tomar por culo. ¡Dale, Dandy, Dency, D Hawaii! ¡Vamos allá!